La Policía Internacional Interpol puso en su lista de delincuentes más buscado al nicaragüense Edgar Alfonso Mena Solórzano, de 29 años. El hombre originario de Boaco es señalado como el autor intelectual del asesinato de su madrastra María Mercedes Quiros Gómez, quien era la vicepresidenta del Club Hípico de Boaco. Según se conoció, Mena Solórzano residía en Estados Unidos, pero desde que la policía esclareció el crimen de María Mercedes Quiros, se desconoce su paradero. En la ficha del Circulado Internacional se indica que Edgar Mena es buscado por los delitos de asesinato agravado, secuestro simple y portación ilegal de armas y es requerido por la Policía de Nicaragua. Por el crimen de María Mercedes Quiros, la semana recién pasada, un juez sentenció a prisión perpetua a Harold José Sosa Celedón por ser el autor material del crimen. En el juicio que se realizó en el juzgado Distrito Penal de Boaco, ciudad donde ocurrió el crimen, la Fiscalía demostró que Harold Sosa fue quien disparó dos veces a la cabeza de María Mercedes, de 39 años, el pasado 7 de mayo. El crimen ocurrió cuando la víctima estaba en su casa, Hacienda Tres Naciones, ubicada en el casco urbano de Boaco. Edgar Alfonso Mena Solórzano ordenó el crimen de su madrastra por no estar de acuerdo con que ella haya sido nombrada al basea de la herencia que su padre Edgar Mena Tapia dejó a los hijos que procreó con su segunda esposa, María Mercedes Quiros. Según la policía, Mena contrató al pistolero Harold Sosa para matar a su madrastra por conflictos de propiedad. La Interpol en su sitio publicó la notificación roja de Edgar Mena Solórzano, de quien dicen que nació en Masaya, mide unos 79 metros, pesa 79 kilos, cabello negro y ojos castaño. La entidad internacional de talla que Mena habla inglés y español. Para Noticias 12, Luisa Centeno.